Trucos rápidos con Adobe Illustrator La forma más rápida y sencilla de dibujar un corazón en Illustrator Hola a toda la audiencia del canal Truthblog En el día de hoy te vamos a mostrar un truco realmente fácil y muy rápido utilizando Adobe Illustrator Estaremos creando la forma de un corazón utilizando una técnica muy fácil de Adobe Illustrator Entonces vamos a empezar Lo primero que hay que hacer es asegurarnos de que tenemos las guías inteligentes activadas Y en el menú Window estaremos utilizando el panel Align y el panel Pathfinder o Busca Trazos Y entonces empezamos seleccionando la herramienta Rectángulo Hacemos doble clic sobre el documento para que se nos abra un panel donde vamos a definir las dimensiones de ese rectángulo En este ejemplo vamos a crear un rectángulo de 200 x 200 píxeles Y entonces vamos a quitarle el color de relleno Y vamos a dejarle el color de contorno simplemente para que ese rectángulo sea visible Ahora vamos a seleccionar la herramienta Elipse con la que vamos a crear un círculo perfecto Hacemos doble clic sobre el documento y se nos abre un panel donde vamos a definir las dimensiones de ese círculo En este caso el círculo tendrá una dimensión de 200 x 200 píxeles Vamos a crear una copia de ese círculo Ahora vamos a seleccionar uno de los círculos y el rectángulo y los vamos a posicionar en el centro del documento Y en este momento vamos a seleccionar el círculo y lo vamos a mover hacia la parte superior Hasta que el centro del círculo haga intersección con la línea superior del rectángulo Y entonces vamos a seleccionar el otro círculo que tenemos y lo vamos a posicionar en el centro del documento Y ahora vamos a seleccionar ese segundo círculo y lo vamos a mover hacia la derecha Haciéndolo de la forma que se muestra en el vídeo Es el momento de seleccionar todos los elementos y utilizar el panel Buscatrazos o Pathfinder Para unir todas las partes de nuestro dibujo Y así hemos logrado crear una forma de un corazón de una forma muy rápida y fácil Ahora solo nos queda agregarle el color que más nos guste Y así ya tenemos nuestro corazón que fue creado de una forma rápida y utilizando dos círculos y un rectángulo Y esto era todo lo que teníamos para mostrarte en el día de hoy Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo